Hola a todos, este vídeo está dedicado a la comprobación de resistencia a la medida de continuidad de los alimentadores de lámparas halógenas, de lámparas dicroicas, de tipo las lámparas que tenemos en comedores, en pasillos, en locales públicos, bares, restaurantes, etcétera, etcétera. Pues nada, alimentadores de este tipo de lámparas tenemos dos, los típicos transformadores antiguos con entrada de 110 o 220 voltios según el país, como siempre os digo, y salida de 11,5 voltios, y los balastros electrónicos que igualmente tienen entrada de 230, 240 o 110 según el país, salida 11,5. Los balastros tienen una peculiaridad y es que la señal alterna de salida no es de 50 hercios como es la alterna de entrada, sino que la alterna de salida es de una frecuencia muchísimo más superior, pero a eso ya dedicaré otro vídeo que ya veréis próximamente. El vídeo de hoy está dedicado a cómo comprobar uno y otro y qué diferencias tenemos con uno y con otro, ya que el transformador es muy sencillo de comprobar, relativamente fácil, ya que tenemos resistencia tanto en la entrada como en la salida, pero en cambio el balastro solamente vamos a ver que tenemos resistencia en una de las partes, en la otra no vamos a tener nada. Inicialmente no significa que esté averiado, pero hay que saberlo que se comprueban de diferente manera. Para comprobar lo que realizaremos o que necesitamos un polímetro en la escala de ohmios, la escala más baja, la escala de 200 ohmios o la escala de pitido, suelen ser generalmente la misma escala. Pues realizamos el test de las puntas de prueba, como siempre se debe realizar, y vamos a comprobar el bobinado de entrada, el bobinado de 220 voltios o 240 de nuestro balastro, perdón, de nuestro transformador. Bobinado de entrada del transformador tenemos 54 4,2 ohmios aproximadamente, 54,2,5. La resistencia del bobinado de salida, como es un bobinado de bajo voltaje, será muy inferior, prácticamente cero. Venimos y como veis nos está dando una resistencia de 0,08 ohmios. No significa que el bobinado de salida esté cortocircuitado, sino lo que significa es que tiene una resistencia muy baja, ya que tiene muy pocas espiras. Este tipo de transformadores generalmente cuando se averían no se quema el bobinado de salida, se quema el bobinado de entrada. Por lo tanto, tenemos 220 voltios o 110, según el país, a la entrada, pero al estar abierto su bobinado, no genera voltaje de salida. Si nosotros medimos, veremos que esta resistencia que teníamos a la entrada, no la vamos a tener. Tendremos esto, circuito infinito, circuito abierto. Lo mismo que cuando tenemos las puntas al aire, por mucho que pinchemos, no vamos a tener. En cambio, a la salida, sí que vamos a ver su bobina correcta, con prácticamente cero ohmios. Por lo tanto, estaría quemado el transformador, su circuito de entrada. Esto en cuanto a transformadores de halógenos. Vamos a ver los balastros. Los balastros, si medimos su circuito de entrada, vamos a tener siempre infinito, como estáis viendo. Aumentaremos de escala, por si acaso, y como veis, llegamos hasta la de 20 megas, no tenemos nada. Nos da circuito abierto. Intercambiamos las puntas, por si acaso, ya que realmente no es un transformador, sino que es un circuito electrónico, y en alguna ocasión, invirtiendo las puntas, polarizando un semiconductor al revés, podemos conseguir alguna medida, tampoco tenemos nada. Por lo tanto, un balastro, a diferencia de un transformador, va a tener su circuito de entrada abierto. No vamos a tener ningún tipo de continuidad. Comprobamos ahora su circuito de salida. Circuito de salida. Inicialmente, no tenemos nada. Si consigo una posición que no tape la cámara, vamos realizando comprobaciones, y en algún punto, llegamos a tener una medida, como veis. que están fallando las puntas. Aquí la tenemos. Había fallado la punta inicialmente, estaba haciendo mal contacto. Pues como veis, a la salida, a diferencia de la entrada, el balastro sí que indica una resistencia. Tenemos prácticamente un cortocircuito. Tenemos 0,4 ohmios. Invertiremos las puntas, por si acaso. Y tenemos lo mismo. Están fallando los tornillos. Ahí detenemos. Como veis, 0,4 ohmios. Es tontería subirla a la escala, ya que vemos que la resistencia es muy baja. Volvemos a medir la entrada. Volvemos a medir la salida. Y vemos los 0,4 o 0,6 ohmios. Por lo tanto, la diferencia entre un transformador de los antiguos es que tanto la entrada como la salida tienen una resistencia. La vamos a poder medir. En el balastro electrónico, en el primario, en la entrada, no vamos a tener resistencia. Nos va a dar infinito, circuito abierto. Pero en cambio, en su salida, nos va a dar un valor muy similar al que podemos tener con un transformador de focos halógenos. Por lo tanto, un balastro con un transformador se asemejan porque a su salida ambos tienen una resistencia muy baja. Contrariamente uno como el otro, a su entrada, uno tiene una resistencia pero el otro no tiene. Da circuito infinito. Pues nada, hasta aquí esta pequeña aclaración, esta pequeña puntualización sobre el funcionamiento de los balastros de los transformadores de focos halógenos. Espero que os sirva de ayuda. Un saludo y que sigáis visitando la web y los vídeos. Repara tú mismo.